Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, a través de su espacio Diálogo Salada, les da la bienvenida a la séptima sesión webinar del 2021 titulada Postcolonialismo y análisis de política exterior, cómo estudiar la diplomacia africana, a cargo del profesor Eduardo Carreño de la Universidad de Chile. Eduardo Carreño es doctor en ciencia política y máster en relaciones internacionales y estudios africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en estudios internacionales y licenciado en gobierno y gestión pública de la Universidad de Chile. Profesor asistente y coordinador de la Cátedra de Estudios Africanos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Oficiará como moderador el magíster Ricardo Benítez, quien les habla. Director de la revista Agro Internacional de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, ANUAR, y coordinador de investigaciones del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, CEPI UBA. El objetivo de este panel es analizar los fundamentos de las políticas exteriores de los países africanos desde una perspectiva teórica y abordando algunos estudios de caso. Discutiremos sobre el análisis de política exterior, de foreign policy analysis, como subcampo de las relaciones internacionales y evaluando las estrategias de los países africanos en sus sistemas de alianza global y regional, sus liderazgos, procesos decisorios, recursos y culturas diplomáticas. La presentación se transmitirá en vivo por Facebook Live a través de la página de Facebook de Diálogos de Alada Internacional. Contaremos con un espacio inicial en el que el doctor Carreño presentará el tema y a continuación iniciaremos la sesión exclusiva de preguntas y respuestas. Le solicitamos puedan realizar los comentarios o preguntas a través de la barra de comentarios situada debajo del video en su pantalla de Facebook y procederemos a realizarlas en el espacio mencionado. Muchas gracias. Doctor Carreño, sea bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos y a todas las personas que están conectadas en este minuto a esta presentación. La verdad es que para mí es un agrado poder participar en este tipo de instancias con los amigos y amigas de Alada Internacional. Hemos tenido la oportunidad durante este año de compartir varias instancias y obviamente acepté gustoso poder participar en esta instancia más informal, en esta instancia en la cual podemos conversar acerca de temas tan pertinentes, creo yo, para entender un poco más sobre la realidad africana. Mi presentación, si bien se articulará en torno a algunas cuestiones de índole teórico-conceptual, algunos modelos de análisis que pueden ser de alguna manera interesantes de valorar a la luz de la realidad africana, por sobre todas las cosas se transforman en una oportunidad, este espacio se transforma en una oportunidad de poder compartir también lo que ha sido parte de mi trabajo, de los métodos y las herramientas que me han permitido de alguna manera poder acercarme a este campo que es el estudio de la política exterior de los países africanos. En ese sentido, la primera reflexión que quiero instalar es precisamente el lugar que ha ocupado el sur global dentro de los estudios de política exterior en relaciones internacionales. El análisis de política exterior como subcampo de la disciplina propiamente tal de las relaciones internacionales data de aproximadamente mediados del siglo XX. constituyó un esfuerzo por centrar la discusión en torno a dos cuestiones esenciales. En primer lugar, tender un puente entre el estudio de la política exterior, entre la ciencia política y las relaciones internacionales, entendiendo y asumiendo que la política exterior es una política pública, por lo tanto, es un espacio donde el ejercicio del poder, la autoridad, son fácilmente reconocibles en la fijación de determinados objetivos e intereses en el campo político. Y en segundo lugar, el ámbito del análisis de política exterior se trazó como objetivo analizar la adopción de la decisión política. ¿Cómo se adoptan las decisiones dentro del marco diplomático? ¿Cómo se construye la política exterior, básicamente? ¿Quiénes adoptan las decisiones? ¿Cómo las adoptan? ¿Cuándo las adoptan? ¿Y cuáles son los condicionantes que enfrentan, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional? Estos dos son los objetivos centrales que se trazó el campo del estudio de la política exterior en sus inicios y que ha marcado la agenda investigativa al interior de las relaciones internacionales desde precisamente mediados del siglo XX. Desde esa fecha hasta nuestros días, el lugar del sur global dentro de los estudios de política exterior ha sido, siendo generoso, marginal. La mayoría de las reflexiones que se han propiciado, los trabajos exhaustivos estudiando precisamente la política exterior como política pública y a su vez una reflexión en torno a cómo se adoptan las decisiones de política exterior en los países del sur global han estado prácticamente invisibilizados dentro de la disciplina de las relaciones internacionales. Si uno revisa los principales journals, las principales obras de estudios de política exterior se dará cuenta que la mayoría de los casos de estudio se centran en la realidad de los Estados Unidos en las diferentes administraciones, particularmente desde la administración del presidente Kennedy en adelante y en los países europeos, principalmente en Alemania, en Francia, en el Reino Unido se ocuparán las páginas de las revistas y las investigaciones principales en el ámbito de la política exterior. Desde ese punto de vista, el enfoque que ha predominado en la reflexión de la política exterior ha estado centrado en su dimensión estatocéntrica, es decir, en considerar básicamente esta idea de que el Estado es un actor racional y unitario que se comporta en el campo internacional con miras a alcanzar mayores cuotas de poder. Desde ese punto de vista, el análisis tradicional de las políticas exteriores alrededor del mundo ha intentado abordarse de una misma manera. Abordarse a partir de una matriz que implica reconocer los atributos nacionales que podemos asociar a la cantidad de recursos, al tamaño propiamente tal del país en el campo internacional, a su organización social y a una predisposición para actuar, vale decir, a los elementos que configuran la decisión diplomática y estratégica que adopta un Estado en un tiempo político específico. La conjugación del tamaño del Estado, o sea, vale decir, de la cantidad de recursos que posee, como también de la organización social, del sistema político propiamente tal, modelará la capacidad de actuación que pueda tener ese Estado en consideración de un número determinado de opciones de política exterior que pondrá en valor y que permitirán al final del día concretar su estrategia de inserción internacional. Dentro de esa estrategia de inserción internacional, se considera como resultado de política exterior los sistemas de alianzas, vale decir, con quiénes voy a cooperar, quiénes van a ser los actores con los cuales propiciaré, por ejemplo, una acción multilateral concertada, con cuáles actores propiciaré la instalación de un tema en la agenda mundial, pero también implica un análisis en torno a cómo enfrentar las dificultades y las adversidades que son reconocibles en el campo internacional. Desde ese punto de vista, el primer gran resultado de política exterior que emerge es que estos análisis tradicionales es la determinación de quiénes son los adversarios y cuáles son precisamente los riesgos a la consecución de los intereses que he trazado en un tiempo político específico. Para situar la discusión, para situar la discusión en torno a lo que significa la decisión de política exterior, tenemos que también considerar que los estudios tradicionales, las visiones tradicionales que, insisto, han invisibilizado a los países del sur global y dentro de esos países, obviamente, a los países que integran el continente africano, constituyen investigaciones que se basan principalmente en un análisis de las estructuras burocráticas que acompañan la definición de las políticas exteriores. O sea, vale decir, de esa institucionalidad que acompaña la proyección internacional que tiene un Estado en un tiempo político específico. Hablamos de los ministerios de asuntos exteriores, hablamos de los cuerpos diplomáticos, hablamos de las articulaciones entre las políticas exteriores y las políticas de defensa, a eso nos referimos con las estructuras burocráticas que suelen transformarse, insisto, en el objeto de análisis habitual en los estudios de políticas exteriores. Para poder llevar a cabo una reflexión acabada, siguiendo esta matriz tradicional y con miras a atender este objeto de estudio que ya hemos identificado, las estructuras burocráticas, las investigaciones tienen que contar habitualmente, o más bien tienen que reconocer dos puntos de inicio importantes, dos puntos de inicio. En primer lugar, en primer lugar, implica necesariamente contar con detallados, con una información detallada en torno al circuito político, en torno al circuito político que acompaña la decisión pública. O sea, vale decir, tengo que recopilar, tengo que tener la capacidad de recopilación de antecedentes que me permitan determinar cuál es el peso específico que tiene un ministerio de asuntos exteriores dentro del sistema político de un determinado país, cuál es el nivel de cercanía que tiene, por ejemplo, con la jefatura de Estado, cuál es el nivel de articulación que tiene con otras reparticiones públicas. Para enfrentar un análisis de esas características, insisto, necesito contar con una información clara, contundente y sistematizada que me permita poder propiciar una reflexión en los términos que hemos descrito. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer y asumir que estos modelos de análisis están diseñados, pensados, ideados para reflexionar en torno a las políticas exteriores de las potencias internacionales. Vale decir, para grandes entramados institucionales que acompañan la inserción internacional de sus respectivos países. Hablamos de grandes empresas en términos de proyectos que se ven movilizados para propiciar una acción internacional. Esa es la realidad que uno puede reconocer con cierta facilidad en cualquier revista de análisis de política externa. Hay modelos de análisis estandarizados, modelos de análisis estandarizados que se utilizan como categorías universales que buscan aplicarse a toda región, a todo continente, a todo país. Sin embargo, cuando comenzamos a acercarnos a las realidades de los países del sur global, nos vamos percatando que los supuestos iniciales que habíamos considerado para desarrollar este tipo de investigaciones comienzan a debilitarse. Comienzan a debilitarse. En primer lugar, vamos a reconocer la inexistencia de grandes entramados institucionales. Para empezar, algo que parece una obviedad, pero que es importante de remarcar. Los países africanos, por ejemplo, que es el marco de la discusión que vamos a tener esta jornada, los países africanos no suelen contar con cuerpos diplomáticos desplegados por todo el mundo, con una gran capacidad de gestión de recursos, con una capacidad que les permita poder asistir y participar en diferentes instancias multidáneas. Son cuerpos diplomáticos más bien reducidos, profesionales, en muchos casos, por supuesto, pero con limitados recursos que, de alguna manera, frenan su proyección a nivel internacional. Y además tenemos que reconocer que en muchos de estos países, en muchos de estos países, las discusiones en torno a las políticas exteriores son temas secundarios o terciarios. No son grandes prioridades que impliquen, a su vez, un esfuerzo sustantivo por parte de los estados para mejorar su posicionamiento en términos internacionales. En otras palabras, hay preocupaciones de tal envergadura en el ámbito interno que, obviamente, la discusión en torno a la decisión en política exterior es más marginal dentro del debate público a nivel interno. Esa es una consideración importante en el inicio que me permito comentar con todos y todas ustedes. En segundo lugar, un aspecto que también es muy, muy interesante es esta reflexión que nos plantea el profesor Siva Groboi a la hora de valorar precisamente las reflexiones que suelen presentarse en torno a los estudios de política exterior a nivel global. El profesor Groboi plantea que la disciplina de las relaciones internacionales y particularmente el subcampo del análisis de política exterior ha actuado o con negligencia benigna o con arrogancia intelectual a la hora de abordar la configuración de la política exterior de los países del continente africano. En otras palabras, esa tendencia a aplicar las categorías universales que hemos descrito hace un momento aplicarlas como receta única de reflexión académica en los países del continente africano da cuenta de un desinterés de un desinterés de la disciplina. En primer lugar, para mirar un poco más allá de Occidente para asumir que las realidades de la conducción política son bastante divergentes entre Europa, Estados Unidos y el resto del mundo y, en segundo lugar, el profesor Groboi instala una discusión en torno a la invisibilización de la reflexión diplomática que surge desde el sur global, por supuesto, pero también desde el continente africano en términos más específicos. ¿Dónde están los grandes... ¿Dónde están las aportaciones de los grandes referentes de las relaciones internacionales africanas? ¿Dónde están las reflexiones y las aportaciones? Se encuentran invisibilizadas, todo está cubierto por una disciplina que sabemos que es netamente estadounidense y con una implicancia occidental muy fuerte. Entonces, ese es un debate que, de alguna manera, tenemos que considerar en el inicio de esta conversación. Como se plantea, precisamente en esta cita, la extrapolación de los modelos analíticos de política exterior hacia el sur global y, particularmente, hacia el continente africano, suelen ser interpretaciones, en el mejor de los casos, incompletos de las realidades diplomáticas y estratégicas de esos países. No son lo suficientemente claros a la hora de plantear cuáles son, a ciencia cierta, los principales elementos que configuran, que condicionan y que modelan una estrategia de inserción internacional, una proyección internacional, un sistema de alianzas particular por parte de los países africanos. Entonces, también tenemos ahí una idea que es pertinente de poder ir valorando y poder ir discutiendo en el transcurso de esta jornada. Un tercer elemento en esta discusión, y que deriva precisamente de esta pregunta retórica que planteaba el profesor Grobovi, negligencia benigna o arrogancia intelectual, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, los estudios de política exterior, los análisis de política exterior como subcampo de las relaciones internacionales, tienen la tendencia a invisibilizar la ciencia africana. Es decir, a invisibilizar la capacidad de transformación del entorno internacional, del entorno regional, que pueden propiciar y desarrollar los mismos países africanos. Los mismos países africanos. La ciencia, la concepción de ciencia, implica una acción autorreflexiva, que considera identidades, que considera mecanismos de coordinación, normas, entramados organizacionales, que permiten a los países leer el sistema internacional, interpretarlo, y ajustar sus estrategias a esa realidad. Pero con una capacidad de autonomía e independencia. Una capacidad de autonomía e independencia. Los estudios de política exterior, que hacen, los pocos estudios de política exterior, que suelen hacer referencia, que suelen hacer referencia a casos del continente africano, invisibilizan, insisto, esa capacidad de transformación que tienen los países africanos. Los países africanos no adhieren automáticamente a los condicionantes sistémicos. ¿Por qué reconocemos la capacidad de agencia en los países europeos, en los países de otros rincones del mundo, pero a los países africanos les negamos esa capacidad de transformación de su entorno? De transformación de su entorno. Y eso da cuenta también de uno de los mayores sesgos y uno de los mayores vicios con los que ha condicionado el desarrollo de las relaciones internacionales en las últimas décadas. Las relaciones internacionales, y en este caso, particularmente, el estudio de las políticas exteriores. Es cosa de mirar la historia. Las cosas de mirar la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, hasta nuestro día, para darnos cuenta de la agencia africana. Para darnos cuenta que los africanos son parte y han sido parte de la definición de sus cursos de acción internacional. Pensemos en Bantún, por ejemplo, en 1955. Pensemos en lo que significó la acción de los pueblos afroasiáticos que se dan cita en Indonesia para precisamente exigir un nuevo trato en el orden internacional, en ese orden internacional que emergía luego de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un papel importante en esa instancia. Hablemos de la lucha contra el apartheid. Hablemos de la lucha contra el apartheid. Quienes lo instalaron como un problema internacional, quienes lo instalaron como un asunto que debía movilizar a la comunidad internacional en su conjunto fueron precisamente los estados africanos, los pueblos africanos. Quienes movilizaron en Naciones Unidas la denuncia frente al régimen de segregación racial fueron precisamente los estados africanos. Y eso es capacidad de agencia. Eso es capacidad de agencia. Y los estudios de política exterior suelen invisibilizar la misma. Hay todo un movimiento articulado en el marco de la organización de la unidad africana que precisamente implica la penetración por ejemplo dentro de la Commonwealth, dentro de la misma Asamblea General de Naciones Unidas, para precisamente propiciar acciones condenatorias contra el régimen de segregación racial. Lo mismo ocurrirá con lo que significó la capacidad de agencia que mostraron los estados africanos para enfrentar la cuestión de Rhodesia. La cuestión de Namibia también en su minuto que se asocia también a la situación del áparge en el marco de la África Austral. Ahí tenemos otro ejemplo invisibilizado dentro de las reflexiones de política exterior que se realizan habitualmente. El plan de acción de Lagos. Tal vez el proyecto más ambicioso desarrollado en el siglo XX en el marco de la integración africana. El plan de acción de Lagos propiciado en la reunión de la organización de la unidad africana en 1980 que tenía como objetivo principal generar una discusión en torno a la autosuficiencia nacional y continental. Propiciar una discusión en torno al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación e integración en múltiples áreas y lo que significaba también el plan de acción de Lagos desde el punto de vista de centrar una estrategia de desarrollo centrada en el ser humano. Esa propuesta que se colocó sobre la mesa y que buscó orientar un curso de acción distinto en el campo internacional es una manifestación de esa agencia africana. De esa agencia africana. Posteriormente ya en el siglo en el siglo XXI simplemente para para situar dos ejemplos y con esto podemos continuar. La arquitectura para la paz y la seguridad en el marco de la Unión Africana. Es un esfuerzo de los africanos por asumir la gestión la resolución y el tratamiento de sus propios problemas. nosotros nos hacemos cargo de las dificultades que enfrentamos como continentes que por cierto que son preocupantes que por cierto constituyen también un elemento que puede amenazar la paz y la seguridad internacional pero los primeros llamados a atender esas cuestiones críticas somos nosotros somos nosotros lo que significa la definición de este Consejo de Paz y Seguridad el Consejo de la Fuerza de Tarea Conjunta el Panel de Sabios iniciativas insisto que van en la línea de fortalecer y más que fortalecer de dar de mostrar la capacidad de acción internacional que tienen los países. Y el último caso que me parece y lo dejo para el final en esta enunciación de hitos por la gran implicancia que tiene en la manera de entender la naturaleza de las relaciones internacionales el papel que jugaron los países africanos por ejemplo en la discusión en torno al concepto de responsabilidad de proteger el papel que jugaron en la cumbre de Naciones Unidas del 2005 sobre esta mayoría pero muy importante tanto aquellos que se mostraban abiertos a discutir una reinterpretación del ejercicio de la soberanía del campo internacional como aquellos que también mostraban su reticencia pero en ambos escenarios hay capacidad de agencia visualizamos capacidad de agencia de los países insisto situaciones hitos trayectorias políticas como estas suelen estar invisibilizadas dentro de los estudios de política exterior de los estudios de política exterior ok también dentro de la discusión académica dentro de la discusión académica nos vamos a encontrar con un debate en el marco del análisis de política exterior en torno a cuál será la unidad de análisis central cuál será la unidad de análisis central como les decía habitualmente los estudios de política exterior en torno a los países africanos se han concentrado en una dimensión estatocéntrica entendiendo al estado o nación propiamente tal como un actor unitario que persigue mejorar su posición en términos de poder en el sistema interno frente a esa discusión frente a esa discusión obviamente desde los círculos académicos del sur global y también con especial referencia desde intelectuales provenientes del continente africano se plantea se plantea una discusión en otra línea en otra línea sabemos que el estado o nación ha sido un injerto en el continente africano y que sus niveles de legitimidad son bastante bajos por lo tanto pensar que el estado o nación puede actuar unitariamente en el campo internacional no es asumible dentro de los estudios de la política exterior de los países del continente africano desde ese punto de vista y asumiendo esa idea reconociendo esa limitante que ofrecen los modelos tradicionales tenemos que reconocer y tenemos que reconocer que dentro de la configuración de la acción internacional de los países africanos quienes marcan la diferencia son sus líderes son sus líderes son aquellas personas que han ejercido el poder en los diferentes rincones del continente y que han propiciado un debate en torno en torno a lo que buscan con respecto a su país en el campo internacional y para ello tenemos que adentrarnos en el ámbito de los factores ideacionales de las ideas de las ideas más que los recursos materiales más que los los recursos propios del poder duro tenemos que concentrarnos en las ideas porque son los líderes políticos son Nelson Mandela son Nasser fueron Nasser en su minuto fue Nyerere fue Lumumba fue Obasanjo son ellos los que han encarnado al final del día la proyección internacional de su país más que un entramado institucional más que un un cuerpo diplomático robusto más que la configuración de grandes equipos que han definido estrategias de inserción internacional lo que ha predominado predominado desde mediados del siglo XX hasta nuestros días en la acción internacional de los países africanos es un gran liderazgo son grandes liderazgos los grandes liderazgos son los que han permitido la articulación de la organización de la unión africana de la unidad africana en su momento su reestructuración en la unión africana son los que propiciaron el NEPAD son los que han propiciado la articulación de nuevos objetivos en torno a la CDAO etcétera etcétera son los individuos las personas que ejercen un liderazgo en la conducción de los asuntos internacionales y desde ese punto de vista desde ese punto de vista cobran cobran relevancia precisamente las creencias y las identidades que esos líderes y esas líderes encarnan que encarnan en un tiempo político determinado porque al final del día porque al final del día la decisión política en el campo en el campo diplomático en el continente africano no se da en un marco de racionalidad absoluta como intentan presumir los grandes modelos o las categorías universales de estudios de política exterior en el marco del continente africano predominan predominan como motor de la política exterior este concepto que vamos a desarrollar en unos minutos que es el concepto de visión internacional o visión de mundo o visión de mundo que es lo que busca el líder con respecto al posicionamiento de su país en el ámbito internacional y en ese sentido en ese sentido las reflexiones y los análisis podemos de alguna manera cimentarlos y trasladarlos desde unas concepciones basadas insisto en cuestiones propias del poder duro trasladar al mundo de las ideas donde los marcos analíticos de la psicología política y del constructivismo ofrecen también herramientas sumamente sugerentes y alternativas constituyen alternativas para esos modelos predominantes en el mundo académico occidental en el mundo académico occidental ¿ok? En ese contexto y precisamente centrando la discusión en torno al papel de los liderazgos políticos es importante asumir que en el continente africano los líderes los líderes políticos quienes encabezan quienes encabezan los destinos de sus respectivos estados constituyen esto que la literatura denomina unidad decisoria final constituyen la unidad decisoria final es decir que son autoridades son autoridades capaces de comprometer internacionalmente los recursos de un sus respectivas sociedades tienen la capacidad de movilizar los recursos del estado para propiciar acción internacional y tienen el carácter de final porque sus decisiones sus decisiones una vez concretadas difícilmente son reversibles ya sea porque se están dando en un marco de desbalance entre los poderes del estado ya sea porque los cuerpos constitucionales los dotan precisamente de esa capacidad de ese poder para adoptar decisiones que son incuestionables en materia internacional pero por una u otra razón los líderes y las líderes políticas en materia de política exterior constituyen unidades decisorias finales dentro del continente africano dentro del continente africano ¿Por qué centrar entonces la discusión ¿Por qué centrar entonces la discusión en el papel de los liderazgos en el estudio de la acción diplomática de los países africanos? En primer lugar en primer lugar tenemos que tener en consideración que los líderes políticos los líderes políticos africanos asumiendo como ya decía hace un rato atrás que se desenvuelven en entramados institucionales bastante débiles en entramados institucionales bastante débiles suelen gozar gracias a a sus atributos personales a sus personalidades suelen ocupar lugares estratégicos dentro del proceso decisivo eclipsan el proceso de su historia ellos son la política exterior en otras palabras ellos y ellas son la política exterior por lo tanto obviamente como objeto de estudio como un como foco de nuestra reflexión obviamente nos detendremos en esas particularidades de la personalidad de cada uno de los líderes políticos del continente americano eso es la primera razón de frente a la pregunta de por qué importan los líderes porque ocupan un lugar una ubicación estratégica y privilegiada dentro del sistema político en segundo lugar en segundo lugar como también derivado de entramado de la existencia de entramados institucionales bastante débiles no suelen existir procedimientos estandarizados ni rutinas que permitan conducir la política externa la mayoría de las situaciones que se enfrentan que se enfrentan en el campo internacional son ambiguas para los países africanos por lo tanto requieren de una acción de una acción con un alto componente personalista con un alto componente personalista y esto ojo no solamente se da en aquellos países que muestran credenciales democráticas bastante débiles en el continente africano sino que se da incluso en los países que muestran los mayores estándares de gobernanza y gobernabilidad las jefaturas de estado son figuras omnipresentes dentro del proceso decisorio de las políticas eclipsan como les decía hace un rato atrás eclipsan el mismo proceso y en los momentos donde se enfrentan ambigüedades donde no no existen precedentes claros sobre la acción que se debe tomar dentro de determinada situación bueno son ellos son ellas quienes zanjan esa discusión asumiendo insisto esa condición de unidad decisoria final que ya les planteo y por último y por último porque precisamente frente a la inexistencia de precedentes claros de precedentes claros en torno a determinadas cuestiones en el campo internacional habitualmente los países africanos deben asumir comportamientos excepcionales o sea deben como diría el profesor Lindblom en el ámbito de las políticas públicas deben salir del paso y para salir del paso insisto nuevamente en países donde la institucionalidad es comparativamente más débil que los países occidentales bueno los liderazgos fuertes ocupan un papel predominante en esta discusión en esa reflexión en esa reflexión en torno a los liderazgos bueno nos centraremos en las creencias nos centraremos en los motivos en los estilos de decisión y en la en la manera de relacionarse que tienen con los otros y las otras que tienen los liderazgos en el continente africano hablamos de una articulación entre la visión de mundo hacia donde queremos ir pero a su vez el estilo político personal o sea como yo encarno esa visión de mundo como yo encarno lo que quiero para para el estado que yo estoy representando internacionalmente y en ese sentido en ese sentido insisto los estudios con respecto a la personalidad con respecto a a los atributos a los atributos de los liderazgos políticos cobran cada vez mayor relevancia en la reflexión de diplomática en los países africanos en los países africanos desde ese punto de vista desde ese punto de vista los rasgos de personalidad que suelen valorarse o ponerse en en discusión a la hora de estudiar a a los líderes y las líderes políticas en el continente africano son básicamente estos que estamos mostrando estos atributos también se utilizan para valorar el comportamiento internacional de de personeros y personeras políticas en otros rincones del mundo pero en el caso puntual de África nos sirven para sacar conclusiones mucho más contundentes que aquellas que podríamos obtener utilizando las categorías universales que presentaba al inicio de mi intervención rasgos de personalidad que podemos visualizar en los líderes y las líderes políticas del continente africano nacionalismo creencia en su habilidad para controlar los acontecimientos necesidad de poder necesidad de afiliación complejidad conceptual autoconfianza y la desconfianza hacia los demás la desconfianza hacia los demás líderes líderes que muestran altos niveles de complejidad conceptual por ejemplo son líderes que han podido proyectar más allá del concierto regional a muchos de sus países Mandela en el caso de Sudáfrica Becky también en su minuto o Basanjo son liderazgos guerreres son liderazgos insisto que han permitido propiciar una acción internacional mucho más compleja de lo que suelen reflejar los estudios tradicionales de política exterior y estos rasgos de personalidad que están enunciados en la lámina nos permiten también visualizar y modelar los estilos de liderazgo las dimensiones del liderazgo más cómo se ejerce el liderazgo en los asuntos de política exterior y ahí nos vamos a encontrar con liderazgos que mostrarán mayor o menor inclinación por el cumplimiento de sus tareas visiones internacionales que darán cuenta de una mayor o menor cercanía por ejemplo con las potencias occidentales o liderazgos visiones internacionales que propiciarán un enfoque panafricano en el concierto del siglo XXI por ejemplo desafíos a las restricciones aquellos liderazgos que plantean que sus respectivos estados no tienen por qué estar comillas condenados a asumir un papel determinado por el sistema Ruanda por ejemplo Ruanda en el en los tiempos que corren lo que significó con lo bueno y con lo malo el liderazgo de Kagame por ejemplo que un país en el corazón pequeño en el corazón del continente africano luego de lo que fue la atrocidad del genocidio lograra de alguna manera posicionarse en discusiones importantes dentro de la escena africana y también con alguna repercusión en instancias de índole más global de índole más global y la receptividad de la información o sea vale decir liderazgos que pueden mostrar mayor o menor nivel de aceptación con respecto a las opiniones de los otros las valoraciones de los otros y acá no solamente hacemos referencia a los pares o sea vale decir a otros a otros gobernantes a otras gobernantes sino que también a los círculos de confianza a los círculos más cercanos que pueden acompañar una decisión en términos de política externa en términos de política externa con estas coordenadas estas ideas generales que he querido comentar con ustedes durante esta tarde de alguna manera no estoy planteando una receta fantástica y universal que nos permita superar los problemas de los modelos habituales de análisis de política exterior en ningún caso simplemente colocar un contrapunto simplemente colocar un contrapunto que nos permita al final del día asumir lo que se plantea en esta cita de la profesora Asli Calvicky que al final del día desde el sur que al final del día desde el sur podamos revocar esos supuestos que están arraigados en una disciplina que ha mostrado permanentemente un sesgo occidental y que en el transcurso del tiempo también ha tenido resistencia a querer abandonarla a querer abandonarla el impulsar nuevas alternativas analíticas el impulsar nuevas marcos de reflexión en torno a estos temas tan importantes también deriva de nuestra capacidad de agencia desde el subglobal y en el caso de los países africanos con mayor razón agencia que siempre ha estado y eso es importante remarcar Ricardo muchas gracias por el tiempo y ha sido un placer Muchísimas gracias a vos Eduardo por la disposición y además por una explicación tan tan clara y tan concisa y tan necesaria a su vez que es tratar de deconstruir yo creo que más que deconstruir un relato es ampliar en este sentido creo que estamos en un tiempo donde efectivamente se construyen nuevos relatos en un montón de aspectos desde el punto de vista académico creo que es uno de los grandes legados de la posmodernidad o de las teorías posmodernas como solemos hablar pero ya sea desde los estudios de género o incluso los estudios académicos nos encontramos con una realidad que requiere de nuevas explicaciones y de nuevas formas de ver y lo que embarcaste y lo que marca en realidad la profesora Kali Kik respecto a que no no queremos evitar un enfoque hacia otros sino que en realidad lo que tratamos es de de modificar o de ampliar una perspectiva desde el sur es efectivamente necesaria y me parece que muchos de los africanistas actuales que generalmente se dedican a los estudios de África están tratando de primero de mostrar la visibilidad del continente africano y una vez al momento de mostrar la visibilidad es mostrar justamente lo que marca la agencia marcar la importancia la capacidad de acción la capacidad de entender un mundo desde un punto de vista distinto y creo que es un aprendizaje clave incluso para nosotros desde acá desde América Latina entender de que la posición en la que estamos nos da una capacidad de construcción de la realidad internacional y hay muchos puntos quizás me gustaría luego ahondar de los que has mencionado que nos permiten creo que nos podrían se podrían transpolar a nuestra región inmediata y reconvertir quizás los modos de entender la política exterior en general en este caso te comparto una pregunta que me ha llegado en particular respecto a lo que has hablado y tiene que ver un poco con la biografía o con las referencias es decir la profundización en la investigación y es ¿qué autores puede recomendar sobre modelos alternativos para abordar los atributos nacionales y la política exterior de los países? Ok a ver en términos de con enfoque africano que es lo que nos convoca yo me atrevo a recomendar precisamente al profesor Siva Grobogi a quien cité al inicio de la presentación tiene todo una obra una obra muy interesante en torno también a lo que significa el ejercicio de la soberanía dentro del continente al final del día es un tema trascendental para comprender la autonomía internacional de los países de este continente y lo que significa también dentro de esta discusión los trabajos por ejemplo del profesor Embuyicabunda que están en español muchos de ellos y que nos permiten también valorar la discusión de las políticas exteriores de los países africanos con un enfoque alternativo son dos referentes que me atrevo a plantear hay otros autores que con gusto podemos socializar incluso trabajos para tal vez otra sesión y poder discutir en torno a su obra en algún otro espacio similar a este pero los trabajos de estos dos autores para mí son puntos de referencia puntos de referencia que debemos considerar desde el mundo occidental desde el mundo occidental académico occidental me refiero básicamente hay algunos trabajos que también han intentado abrir han intentado ampliar las gafas el alcance de las gafas que también es interesante de reconocer en los estudios de política exterior me refiero a los trabajos de dos académicas estadounidenses muy buenos el trabajo de Valerie Hudson el trabajo de Valerie Hudson principalmente una obra sobre análisis de política exterior más allá de América del Norte precisamente se llama su obra y lo que significaron los trabajos los primeros trabajos en torno a los estilos de liderazgo en el continente africano que realizó la profesora Margaret Herman que es precisamente aplicar un enfoque alternativo complementario a la discusión en torno a la inserción internacional de los países africanos pero centrado en la persona que adopta las decisiones y cómo sus historias de vida como las particularidades de su personalidad también condicionan las opciones que van a estar sobre la mesa en un tiempo político determinado Eduardo tengo una pregunta y esto es una pregunta personal luego avanzo con otras consultas que tengo pendientes pero consideras que este modelo de analizar la política exterior a través de los liderazgos o en realidad de la personalidad de quien toma la decisión es de alguna manera una metodología que podríamos considerar universalizable desde el punto de vista de que en todos los estados los decisores políticos usualmente son personas y su influencia histórica eventualmente termina modificando sino la estrategia nacional si el modo el punto de vista como marcabas de cómo interpretar esa estrategia nacional entonces saliendo quizás del contento africano esta metodología sería aplicable a los estudios de política exterior en general ¿correcto? Es aplicable absolutamente estudiar los liderazgos de hecho la reflexión en política exterior utilizando estas herramientas partió precisamente analizando las presidencias de los Estados Unidos hay una larga obra con respecto a las políticas exteriores de los distintos presidentes que ha tenido Estados Unidos y muchas de ellas se centran precisamente en sus estilos de liderazgo en sus atributos de la personalidad en sus rasgos particulares que le dan un sello a una política dicho esto obviamente insisto es absolutamente aplicable a otros pero en el caso del continente africano y quiero reiterar algo que planteé en la intervención en el caso del continente africano son aún más relevantes porque en los otros escenarios pensemos en Estados Unidos con todas las particularidades con todos los comillas excéntrico que fue Donald Trump el presidente Trump y todas sus opciones de política exterior que planteó en algún minuto el mismo sistema político estadounidense logró blindarse frente a esas acciones a esas posturas a esas posiciones destempladas que más de alguna ocasión mostró el presidente Trump hay una institucionalidad que frena que acota que limita que institucionaliza si queremos poner esos términos la acción internacional por más que insisto haya una personalidad fuerte que haya un líder político con un proyecto particular no siempre va a poder hacer lo que estime conveniente no va a ser la unidad decisoria final en el caso de Estados Unidos pongo un ejemplo histórico la situación de Estados Unidos luego de la primera guerra mundial el presidente Woodrow Wilson con su proyecto a la sociedad de las naciones en Europa fue un el gran artífice de la paz de Versalles pero su proyecto no pudo defenderlo y no pudo ponerlo en práctica ni pudo legitimarlo al interior del sistema político estadounidense en que se trabajó que Estados Unidos al final del día no ingresará a la sociedad el sistema institucionaliza la política en el caso de los países africanos en el caso de los países africanos ese contrapeso prácticamente no existe prácticamente no existe por lo tanto el énfasis de la reflexión desde mi punto de vista tenemos que tenerlo en consideración precisamente en las personas que tienen la responsabilidad de conducir los cursos de acción bibliográfica los cursos de acción pero sintetizando la respuesta claro que sí pueden ser utilizables en otros contextos y solo para profundizar y terminar con esta conclusión y estuvo bien la comparación con Estados Unidos el continente africano pero me gustaría conocer tu reflexión respecto a con los liderazgos de América Latina que también por lo menos en el caso hablemos de Sudamérica como para ser más precisos suelen ser personalizados de algún modo creo que en el último tiempo se ha hablado mucho sobre la política de Brasil en el continente africano y generalmente las primeras reflexiones hablan de los avances en la época de Lula y los retrocesos en la transición post Lula que fue en sí complicada en el caso brasileño y el efectivo retroceso en el caso de Bolsonaro o por lo menos su modificación ¿qué reflexión aportarías respecto a la personalización y la institucionalización de la política exterior en el caso de nuestra región? Bueno comparando comparando digamos a ambas orillas del Atlántico América del Sur y y y el continente africano podemos encontrar cuestiones más similares enfoques más similares el caso de Brasil que tú planteas con respecto a lo que fueron la presidencia del presidente Lula por ejemplo muy activo con respecto al posicionamiento no solamente de Brasil en el continente africano sino que también de servir de puente entre América del Sur y el continente africano es más que destacable las cumbres ASA por ejemplo fueron una manifestación de aquello pero también al presidente Lula lo acompañaba el entramado de Itamaraty Itamaraty y su institucionalidad lo que significa lo que significa dentro de la definición de la política exterior de Brasil en otros países de la región en otros países de la región yo siempre suelo caracterizarlo y me gusta mucho una expresión que utilizó la profesora Gladys Lequini en una de sus obras política exterior por impulsos política exterior por impulsos o sea en el caso particular de nuestra relación con el continente africano está marcada precisamente por el interés por la preocupación que tengan determinados líderes y determinadas líderes con respecto a diferentes áreas geográficas con respecto a determinados proyectos en el campo internacional me permito citar un ejemplo de Chile de mi país lo que significó por ejemplo la presidencia de la presidenta Bachelet su segundo mandato entre el año 2014 y el año 2018 donde ella coloca como una de las prioridades de política exterior lo instala ella lo que significa el acercamiento al continente africano un país como el mío como Chile que no tiene ninguna tradición de presencia en el continente africano ¿por qué lo plantea? bueno porque además ella es la unidad decisoria final en política exterior se lo permite el entramado institucional se lo permite en el entramado institucional y además por una consideración particular que ella de alguna manera desarrolló en torno al continente africano a partir de lo que fue su trayectoria como funcionaria internacional no no mujeres en fin asumió una sensibilidad particular con el continente africano un interés particular deja la presidencia cambiamos de liderazgo político y desaparece África y desaparece África de nuestra desaparece de nuestra agenda internacional ni siquiera de nuestras prioridades desaparece de nuestra agenda internacional en ese sentido son comparables las implicancias que tienen los liderazgos en política exterior entre América Latina América del Sur y el continente africano sí pero aún así pero aún así los entramados institucionales también actúan como catalizadores o como obstáculos a muchas de las decisiones que puedan adoptar nuestros gobernantes en esta parte en esta parte del mundo cosa que insisto no se ve del todo claro en el continente africano muy bien te hago otra otra pregunta que tenemos aquí y tiene que ver con la siguiente ¿cree usted que un trabajo articulado con CODESRIA contribuiría a visibilizar a África de otra manera en el ámbito de las relaciones internacionales y me permito para aquellos que no conocen que es CODESRIA es el Council for the Development of Social Science Research in África un trabajo se me interrumpió la señal Ricardo ah ok pensé escucharte toda la pregunta respecto a las políticas exteriores del continente africano sí un trabajo articulado con el CODESRIA contribuiría a visibilizar a África de otra forma de otra manera en el ámbito de las relaciones internacionales sí y no sí y no sí porque obviamente hablamos de un espacio intelectual que presente y propicia una un enfoque distinto una comprensión distinta con respecto al mundo con respecto a la reflexión internacional en términos de la concepción del desarrollo al lugar que ocupan los países del sur global etcétera desde ese punto de vista claro que sí un trabajo desarrollado al alero al alero de de esa instancia por supuesto que puede transformarse en una oportunidad para propiciar una reflexión alternativa distinta con respecto a las políticas exteriores de los países pero también hay que tener cuidado con algo al igual que los líderes nosotros también vivimos procesos de socialización los quienes pertenecemos al mundo académico quienes pertenecemos al mundo académico en el sur global también hemos sido socializados en cada uno de esos espacios universitarios en nuestras redes epistémicas en los congresos y acostumbramos de manera tal vez inconsciente a propiciar también una reflexión con un lente occidental con un lente occidental entonces no solamente se trata de propiciar un trabajo anclado en un importante centro de pensamiento en el sur global para pensar en hacer una reflexión y un análisis distinto implica también como dice un viejo trabajo que descolonicemos nuestras mentes que descolonicemos al final nuestras mentes yo les planteaba frente a la primera pregunta que me hacía Ricardo que hacía una persona que ha tenido la gentileza de escucharme de autores o autoras que pudiéramos conocer sobre esta matéria yo mencioné a dos académicas socializadas en el sistema universitario estadounidense en materia de relaciones internacionales con una visión absolutamente tradicional pero que bueno por algo de ese motivo han propiciado un trabajo distinto han tratado de plantear un contrapunto a esas reflexiones habituales y a lo mejor encontramos y que yo he encontrado principalmente en trabajos de los años 80 reflexiones de las políticas exteriores de los países africanos escritas por autores africanos que consagran la visión estatocéntrica entonces por eso digo sí y no un espacio un escenario donde podemos pensar distinto sí pero lo más importante es que nosotros como comunidad académica también estemos abiertos a romper con esos marcos tradicionales de pensamiento creo que es una excelente reflexión y en lo personal me atrevo a incluir que bueno también me incluyo en algún momento en mi formación como profesional y pasando desde la ciencia política a las relaciones internacionales de repente descubrí que en forma privada o sea que uno sabe un montón sobre el periodo Senkaku en Japón sabe sobre poesía iraní sabe incluso cuando no somos estrictamente estudiantes de occidente pero eventualmente uno descubre que de África conoce poco y de hecho no solamente se da cuenta que conoce poco sino que nunca se preocupó por conocer más o se quedó con una pequeña idea y bueno eventualmente desde luego al comenzar a investigar el continente africano se descubre un abanico increíble no solo de historias y de recursos sino desde mi opinión de potencialidades para la construcción de un entendimiento holístico de las relaciones internacionales que sin él no solamente queda vacío sino que desde el punto de vista lógico no podemos entender las relaciones internacionales si prácticamente no conocemos a uno de sus continentes más diversos más poblados y con la mayor cantidad de países a nivel internacional así que completamente de acuerdo con la necesidad de autorreflexión de la academia en ese sentido tengo una última una pregunta que tengo acá y tiene que ver un poco con lo que hablamos de la bibliografía al principio pero en este caso es si podrías sugerir bibliografía que dé cuenta de estudios que incluyan los rasgos de personalidad la visión del mundo en procesos y otros asuntos en procesos decisorios en política de África hay un trabajo hay un trabajo se llama Role Theory and Foreign Policy que es de finales de la década de los 80 me disculpen por favor que no recuerdo en este minuto el autor el autor exacto pero el nombre es Role Theory and Foreign Policy y en ese en ese libro se abordan particularmente tres casos tres casos del continente africano tres casos del continente africano Fufue Guanyi en mi costa de Marfil lo que significó la la inserción internacional del Congo con Lumumba y lo que significó el liderazgo de Nyerere en Tanzania y con lo que su propuesta del socialismo del socialismo africano Ricardo si gustas puedo enviarte después la referencia exacta de la obra o la persona me puede escribir que ha hecho la consulta y con mucho gusto puedo entregarle las coordenadas exactas esa es una obra muy buena que se editó a finales de la década de los 80 posteriormente posteriormente existen trabajos principalmente centrados en la en lo que significó la presidencia de Nelson Mandela y obviamente gran parte de los estudios de la personalidad de los estudios psicobiográficos cual es el concepto exacto que se utiliza en análisis de política exterior se han concentrado precisamente en su presidencia entre 1994 y 1999 2000 de los demás países africanos de los demás países africanos los enfoques los enfoques sobre el estudio de política exterior han tendido a mantener o a consagrar ese esfuerzo esa visión más bien estatocéntrica si uno revisa las últimas obras de política exterior comparada cuando se llega a los casos a los casos a los casos del continente africano son un enfoque absolutamente tradicional y hablamos de obras editadas del 2018 hasta nuestros días no existen mayormente pero sí yo recomiendo sí yo recomiendo para el caso de Nigeria que es un país que por lo menos para mí me parece sumamente relevante recomiendo todos los estudios psicobiográficos que se han hecho en torno a la figura del presidente Obasanjo el presidente Obasanjo es desde mi punto de vista el fiel reflejo de lo que es una unidad decisoria final en política exterior en África era un se me permite la expresión un elefante en cristalería él era la política exterior y no estaba dispuesto a que estamos hablando de un marco constitucional dentro de un marco democrático pero la política exterior la encarnaba él con lo bueno y con lo malo de lo que significaba una acción internacional de esas características y las obras los trabajos de psicobiográficos insisto en torno a su presidencia son sumamente interesantes sumamente interesantes y ofrecen también una lectura alternativa la invitación es precisamente que se hagan trabajos y que se propicien investigaciones en torno a los grandes liderazgos que ha mostrado el continente africano en los últimos décadas te puedo pasar insisto algunas algunas obras algunos títulos Ricardo que podrían ser también de interés de la audiencia que nos acompaña en estos momentos mi correo también pueden consultarlo y enviarme sus preguntas y con mucho gusto también las atender muy bien les recordamos a aquellos que estén observando este video o a posteriori que justamente queda en la página de facebook de diálogo salada y en las redes de diálogo salada en tal caso cuando lo vean pueden tomar a disposición lo que el doctor Carreño ofrece y dejar un comentario para que tengamos acceso y posteriormente ofrecer la información si es necesario o los links Rordo me gustaría estamos cerca del tiempo me gustaría aprovechar un par de minutos y hacerte dos o tres preguntas para llegar a una conclusión general y la primera es que a nivel diplomático se suele entender que la personalización de la política genera estas ambivalencias lo que quizás mencionaste citaste la doctora Lechini la política por impulsos y no permite en realidad una estrategia a largo mediano plazo que pueda ser previsible dado la falta de institucionalización aún así has remarcado que en el continente africano con todas sus diversidades hablamos desde luego desde el Magreb hasta Sudáfrica hablamos de distintos contextos políticos pero en términos generales la personalización es uno de los carácteres fuertes de la construcción de política exterior consideras que en este sentido la personalización de la política exterior en el continente africano y sus logros y no logros puede ser de algún modo contiene rasgos que podrían considerarse negativos por esta personalización requieren de más institucionalización en tu apreciación o no sinceramente Ricardo no me atrevo a hacer una valoración en si es bueno o malo si es bueno o malo quizás si es exitoso o eficiente mejor dicho no sé si bueno o malo eficiente en algunos casos sí en algunos casos no si tú me preguntas por ejemplo por el caso de Nigeria si esa personalización de la política exterior durante el mandato o basaño en los albores de la cuarta república si fue exitosa o no por supuesto que fue exitosa por supuesto que fue exitosa porque fue un líder que gozaba de un prestigio internacional incluso antes de llegar a la presidencia una persona que había trascendido su prestigio y su reconocimiento al mundo occidental un líder político militar que ya había se había apartado del ejercicio del poder en los años 70 para dar paso a un proceso democrático en fin una serie de cuestiones que lo transformaban en un gran referente y que de alguna manera llevaban a que gozara de una legitimidad tremenda en el campo internacional y que a él también lo empoderaban en el ejercicio de una política exterior personal su sucesor su sucesor no fue capaz de seguir ese ritmo no fue capaz de cumplir con esas expectativas que se habían trazado sus sucesores más bien sus sucesores las tres presidencias que continuaron a basaño no han sido capaces de que si lo miramos volvemos al punto si lo miramos desde occidente claramente el ideal en términos beberianos es la institucionalización de la política que la política se conduzca con los menos niveles de personalización posible que existe una clara diferencia entre lo que encarna la persona y lo que significa la institución pero sabemos que en el continente africano el estado en sí es el que está en cuestión que está en cuestión por lo tanto pensar en una clara institucionalización y en una absoluta institucionalización de la política exterior me parece que que es difícil de alcanzar que es difícil de alcanzar por eso no me atrevo a decir si es bueno o malo no me atrevo a decir si es bueno o malo creo que es posible identificar experiencias exitosas como otras que realmente han sido verdaderos fiascos muchas gracias Eduardo y con esa introducción justamente quiero a la segunda pregunta que me parece la más importante y hemos hemos visto que quizás en lo que ha sido el siglo XXI en general o de hecho lo podemos retroterar hacia atrás hay algunos puntos algunas visiones de lo que tiene que ser el continente africano tanto hacia adentro como hacia afuera que han logrado englobar a las grandes personalidades a los grandes líderes del continente en un como indicó el doctor Delgado Caizó en su momento en un barco en común y quizás el ejemplo más particular que tenemos es la existencia de la Unión Africana y una política una visión de lo que tiene que ser el continente que es adoptada con sus distintos batices pero por los líderes africanos en general y que incluso creo que ha podido cristalizar lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el caso de Sudán marcó esta posición en común que incluso Sudáfrica con los otros países desde luego del bloque no permanente del Consejo de Seguridad decidieron plantear una política de resolución para la transición política en Sudán desde una perspectiva africana y recordé lo que hablamos de la academia de cómo de alguna manera cómo uno tiene que construir sus propios sesgos y de alguna manera cómo uno se socializa y entiende determinadas formas de comprender el mundo y creo que en este sentido el continente africano ha demostrado que se puede socializar y es una opinión personal pero hay un proceso de socialización a nivel político de a dónde tiene que estar el continente africano y a dónde tienen que apuntar y los líderes políticos de alguna manera se mantienen en esta vía y ahí va con esta introducción la pregunta de lo que indicábamos ¿considerarías que quizás no a nivel nacional pero sí a nivel continental nos encontramos con un marco que puede definir el rumbo de la política exterior y que los líderes los grandes liderazgos de hoy día del continente africano aportan sus puntos de vista sobre cómo llegar a esta visión de lo que África debería ser? Yo creo que el continente africano sus líderes políticos con mayor o menor entusiasmo con mayor o menor entusiasmo representan al final del día una conciencia colectiva panafricana conciencia colectiva panafricana hay un mínimo común creo yo en estos momentos que permite visualizar una acción colectiva a nivel internacional por parte del continente creo que la unión africana como todo proyecto político está sujeto a objeciones a cuestionamientos a que nos hubiese gustado que se hubiese hecho de otra manera por supuesto pero creo que con todos sus ripios ha manifestado un regionalismo funcional un regionalismo funcional si lo analizamos te lo digo sinceramente con el corazón me gustaría que fuera un regionalismo mucho más profundizado que implicara un nivel de articulación multisectorial que implicara por qué no una discusión en torno a por qué no replantearnos los alcances del ejercicio de la soberanía en el continente africano apostar por profundizar esa integración pero creo que en los tiempos que corren con la complejidad de los tiempos políticos que estamos enfrentando creo que ese mínimo común esa conciencia colectiva panafricana ha permitido mantener esta institucionalidad extremadamente ambiciosa pero ha logrado sostenerla ya vamos a los 20 años ya vamos a los 20 años de gran parte de esa institucionalidad y creo que comparativamente con su antecesora ha hecho las cosas bastante mejor bastante mejor y en ese sentido creo que si bien si bien los países africanos siguen defendiendo y propiciando un enfoque más representativo de la acción individual también también tienen un compromiso y una cercanía con las tareas y desafíos que tiene el continente africano en ese sentido tengo una visión más esperanzadora más esperanzadora no me parece me parece una excelente reflexión de hecho me gustó ese concepto de regionalismo funcional creo que que trae un aporte interesante y y bueno me parece que sí ha sido una excelente reflexión a nivel de cierre ¿te gustaría aportar algo más? no básicamente transmitir el mensaje inicial de animarnos a continuar reflexionando sobre las estrategias de inserción del continente africano con ópticas distintas con unidades de análisis distintas y no asumiendo esas categorías universales que nos presentan muchas de la literatura en esta disciplina marcadamente occidental pero que depende de nosotros depende pues sobre todo de nosotros poder de alguna manera romper con ese enfoque e instalar nuevas discusiones y creo que estos espacios precisamente contribuyen a aquello por lo menos despertar la inquietud así que por eso agradezco muchísimo la gentil invitación que me han hecho creo que definitivamente se ha logrado el objetivo Eduardo muchísimas gracias y le pasó la palabra a la secretaria general de Alada Lía Rodríguez de la Vega con nosotros Lía bueno muchas gracias a ambos Eduardo yo creo que este año nos hemos visto en inmueble cantidad de actividades con Alada así que muchas gracias otra vez igualmente un enorme gusto escucharte lo mismo Ricardo muchísimas gracias creo que como siempre una actividad de enorme calidad pido disculpas por llegar un poco más tarde estaba en un congreso y entonces le pedí a Ricardo esto de poder ingresar un rato después pero bueno felicitaciones a ambos por la actividad muchísimas gracias a los que nos han acompañado y como siempre saben que el canal de Alada va a alojar esta charla también nuestras redes sociales como seguramente Ricardo ya nos advirtió muchas gracias a ti Lía muy bien entonces con estas últimas palabras de reflexión y agradecimiento damos por finalizada la sesión del día de hoy que estén muy bien les deseamos una muy buena tarde saludos igualmente que estén muy bien hasta luego chau chau Gracias.